Di la oración con las palabras correctas. Si necesitas más tiempo, pausa el video. Empecemos. Creo que a mi madre le gustará este CD. Creo que a mi madre le gustará este CD. No dejaré que nada la lastime. Voy a recogerle al aeropuerto. Llegarán esta noche a las 8 pm. No te volverán a molestar. Te acompañaré. El marcador es 5-0. Definitivamente van a ganar. ¿Me pasas la sal, por favor? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Te vas a hacer daño. John's sister is going to have a baby. La hermana de John va a tener un bebé. Aprenderás inglés si sigues practicando. Alguien está en la puerta. Alguien está en la puerta. Alguien está en la puerta. Voy yo. Esa maleta parece pesada. La llevaré por ti. Alguien está en la puerta. ¿Qué pasará? ¿Se cumplirá 16 años este año? ¿Se cumplirá 16 años este año? ¿Se cumplirá 16 años este año? Al Pacino ganará el premio al mejor actor. Al Pacino ganará el premio al mejor actor. Sus padres estarán aquí dentro de una hora. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? It'll be hot in July. It'll be hot in July. ¿Hará calor en julio? ¿Qué pasará? ¡Cuidado! ¡Ese niño se va a caer! ¡Vamos a comprar un nuevo computador! 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 ¡Vamos a comprar un nuevo computador!